Emarí, Marroquinería. Les ofrecemos un servicio de reparación de todo tipo de equipajes y marcas, lo que incluye troles, portafolios, baúles, bolsos, carteras, coches de bebés. Repuestos originales. Lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 10 a 13. 011 43 28 57 31. Emarí, Marroquinería. Suipacha 866, Ciudad de Buenos Aires.